La Universidad Nacional del Altiplano le desea feliz día del padre, considerando que es una responsabilidad enorme, no sólo con la educación de los hijos, sino por el bienestar de la familia y el desarrollo de los pueblos. Un padre es una gran persona de noble corazón y por ello este domingo pasen lo mejor. Un gran saludo a todos los padres de Puno y el Perú. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Feliz día papá, te desea la Universidad Nacional del Altiplano. ¡Gracias!